Este, se tuvo que ir, luego regresó, ya grande, pero sin tener ninguna fuerza. Todavía cuando la intervención francesa fue a ofrecer sus servicios y le dijeron ya no, porque la sociedad quería los cambios. Es lo que está pasando actualmente. Esa es nuestra fortaleza. Hay una voluntad colectiva dispuesta a llevar a cabo una transformación en el país. Entonces, que sean los ciudadanos los que decidan. Inventaron nuestros adversarios lo de la reelección, que era para reelegirme. Bueno, ya dejé de manifiesto de que eso va en contra de mis principios, de mis convicciones, que soy partidario del sufragio efectivo, de la no reelección. Muchos de ellos aprobaron la reelección en los últimos tiempos para diputados y para otros cargos. Y ahora, este, sacan la bandera de la no reelección. Hay mucha hipocresía en todo esto. Por eso digo que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Bueno, yo no me voy a reelegir. Yo me someto a la revocación del mandato para que a mediados del sexenio la gente decida si continúo o no. Si continúo, termino. En el 24, bajo ninguna circunstancia, seguiría en el gobierno. Y además, tengo la convicción de que van a ser suficientes seis años para sentar las bases, crear el hábito democrático, erradicar la corrupción y echar a andar la economía para que haya trabajo y haya bienestar en el país. Entonces, el que no quieran aprobarlo en la revocación del mandato, argumentando de que voy a ir en la boleta, pues es algo parecido guardar a las proporciones a lo que me hicieron cuando me desaforaron. No querían que yo fuera en la boleta del 2006. En el fondo de su edad inventaron de que había yo incumplido con la decisión de un juez, que había yo violado un amparo, que había yo construido un camino para comunicar un hospital en contra de un mandato legal y que por eso me desaforaba. Cuando hubo línea consigna desde los pinos, y fue una de las cosas vergonzosas del Poder Judicial que llamaron a los pinos para darle instrucciones al presidente en ese entonces de la Suprema Corte de Justicia y se confabularon todos, los legisladores, todo el Congreso, se unieron para desaforarlo. No está así ahora, es distinto. Pero, pues ¿cómo es eso de que no aparezca bien la boleta? Además, si una boleta aparte es aprovechar de que se va a llevar a cabo una elección a mediados del sexenio para elegir al nuevo Congreso, en particular a la Cámara de Diputados y otros cargos, pero es una urna aparte donde lo único que se va a preguntar es ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? ¿Sí o no? O sea, ¿que continúe o que renuncie? Y ya, es eso, la boleta. Hasta podríamos organizarlo, lo que pasa es que queremos hacerlo pues de manera legal. Lo hice cuando fui jefe de gobierno. Me sometí a la revocación de los datos. Nada más que esa consulta fue telefónica. No sé si se pusieron también mesas, pero sí me acuerdo de que a mediados de mi mandato como jefe de gobierno se consultó. Igual, si querían que yo siguiera o que me fuera. ¿Cómo consulté si aumentaba el precio del boleto del metro o no? Como consulté varias cosas. Entonces, ahora si se aprueba esta reforma pues es un asunto legal y aplicaría para la presidencia de la República, pero después podría aplicar también para gobernadores, para senadores, para presidentes municipales. ¿Por qué aguantar a un mal gobernante? ¿Por qué aguantar seis años a un mal presidente? Imagínense cuánto se hubiese ahorrado si se hubiese establecido de tiempo atrás la revocación del mandato. ¿Qué no? Este, ¿era suficiente tres años para saber cómo iba a terminar un sexenio? entonces es un derecho se hubiese de un